... Bueno, hemos visto un curso bastante largo, seis meses, todos los fines de ser, todos los sábados... ...hemos hablado de algunos temas con otros compañeros, pero hay temas, por suerte, en cuanto a una persona joven... ...¿qué te parece el tema de la configuración de tantos nombres, tantas siglas como se utilizan en DMR? A ver, yo he estado hablando con otros compañeros que hablan de las virtudes de otros sistemas como Fusion y Start... ...que se pone el indicativo y funciona. Yo estoy un poco dividido, porque con lo que nos han explicado en el curso, yo conocía un poco DMR, pero con lo que nos han explicado... ...veo que, sobre todo para Meister, tiene mucha flexibilidad, interconexiones y puentes con otros sistemas... ...pero tiene el inconveniente de una configuración del Code Plug un poco... ...complicada. Sí, complicada eso. Hablas de Code Plug, se habla de TGs, se habla de colores, de slots... Hay muchas cosas, hay muchas cosas. Claro, esto, para los que más o menos manejamos la informática o nos movemos con las nuevas tecnologías, es algo que, bueno, no es fácil... Bueno, no, no, pero es fácil de habituarse, si estás un poco... Pero claro, para la gente que esto le suene al chino... Sí, yo creo que se tendría que intentar, no sé, a nivel técnico no sé si es fácil, pero simplificarlo de alguna manera. Sí, porque, por ejemplo, yo en mi caso soy un neófito sobre el tema DMR y a veces te mueves por sitios y te encuentras con que ya no puedes conectarte. O sea, no hay búsquedas automáticas, las configuraciones suelen ser bastante complicadas. Sí. Bueno, aquí en el curso había unos cuantos compañeros que ya tienen una edad un poco más avanzada y realmente había algunos que tenían algún problema de manejo, ¿eh? De manejo general entre el ordenador, el Code Plug... Sí, luego aparte de lo que es el DMR, accesorios, DMO, MDMV, diferentes nombres que he sentido que yo no los había oído. A mí me ha costado tiempo, ¿eh? O sea, yo tengo experiencia en informática y hace tiempo que estoy metido buscando cosas de DMR y esto antes de venir al curso. Y igualmente hay cosas, hay siglas de estas que dije que he aprendido lo que significan hace relativamente poco. Y, ostras, para gente que no está tan puesta en temas de electrónica, informática y tal, puede ser complicado de meterse. Es lo que dicen de la curva de aprendizaje. Tiene una curva de aprendizaje muy empinada al principio. Al principio cuesta mucho. Después ya es ir puliendo, pero al principio cuesta mucho. ¿Desde tu punto de vista recomendarías participar en cursos antes de lanzarse a comprar un equipo sin conocimientos? A ver, si se puede ir a un curso, perfecto. Si no, buscar algún tutorial o algo para al menos tener las cosas. Los cuatro conceptos básicos, tenerlos antes de comprarse un walk-in, aunque sean los baratos, ¿eh? Porque yo creo que si no, puede ser frustrante para la persona de ver que no puedes hacer nada o algún compañero le había pasado. De, ostras, es que he hecho esto, pero no salgo, no salgo. Y lo cambio y no salgo. Creo que puede llegar a ser frustrante si no se tienen unos conocimientos mínimos. Y un curso como este, yo creo que es muy, muy positivo para fomentar el DMR. Pues muchísimas gracias. Un saludo. Encantado. Encantado.